Y mientras tratamos de entenderlo, debemos recordar que no son días normales, por eso debemos seguir cuidándonos para estar saludables, hasta que lo sean. Somos una sola Florida, y en Florida Blue, seguimos comprometidos con el lugar al que todos llamamos casa. Hola Ana, mi hermana se cambió a un mejor wireless plan de AT&T, y les cambió la vida. Los chicos ya no se pelean por sus teléfonos. Y como cada uno tiene su línea, es perfecto para probar cosas nuevas. Hola, Ana, creo que estás en mute. Nuestros mejores planes a nuestros mejores precios. Desde $35 al mes por línea por cuatro líneas. Todo en la mejor red del país. The first movie that I'm a kid is... C-O-B, baby. Stuck inside. It was fun until it wasn't. Then escape with the show that everyone's talking about. We're right back when we left off. Binge the latest episodes of CSQ. Oh, I'm interested. So skip the FOMO and dive into the drama. You think you did nothing wrong? Think about what I saw. Catch up on CSQ on the MTV Pluto TV channel. And don't miss the return of CSQ. There's so many questions. All for Tuesdays at 8, only on MTV. It deserves a free percent. It deserves a free percent. It deserves a free percent. Lo conseguí. ¿Cuánto? 490.000. Estupendo. No está mal. No. ¿Y ahora por qué estás enfadado? No estoy enfadado. Deja de preguntarme por qué estoy enfadado. Si no, ¿de dónde íbamos a sacar ese dinero? ¿Cómo iba a pensar que iba a ser tan caro? No le digas a nadie esto. No quiero que sepan que vivimos de la beneficencia. ¿Crees que estoy orgullosa? ¿Que me gusta venir a este sitio? Tengo que irme. Es hora de volver a clase. ¿Esperas que lleve esta bolsa en la cabeza? Vamos, Bobby. Póngelo en la cabeza. Quedará muy bien. ¡Mitri! ¡Sos super! Voy a llegar tarde, ¿sabes? Por culpa. ¿Y qué? Si ya son los brazos de la noche. Sí, pero estás igual. A mí no me divierte la noche. Sí, pero está bien. ¡Vamos! ¡Oh! ¡anja! ¡Hasta que lo hay ve! ¡T forgiven! ¡Dui, mira! ¡Echa un vistazo! Es un placer, por favor, de que siga juntado en la Escuela de Música de Eddington. ¡Muy bien! Y han aceptado la Universidad de Eddington. Eso es estupendo. ¿Cuándo? Hace un par de días. ¿Por qué no me lo has dicho? No sé. Oye, enhorabuena. Gracias, a ti también. Gracias. Enhorabuena, amigo. Gracias. Enhorabuena, Bobby. Gracias, Joyce. Gracias. Gracias, Joyce. ¡Voy a ir, Stacy! ¡Voy a ir! ¡Nadie me convencerá de lo contrario! ¡Voy a ir! ¡Enhorabuena! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces por aquí? Hola, entrenador. ¿Cómo está Cody? Bien, está bien. ¿Dónde está Stacy? ¿Has venido solo? Sí, he venido solo. Pero no me gustaría sentarme solo. ¿Comprende?